Esto es la alegría para todos los corazones Baila, goza, toma Con experiencia, respeto y humildad Víbrame esa bandolina Wismar Elvis El farol es de su estilo propio y original Échale con más ganas por hilazo En el amor siempre hay fracasos Desilusiones y pérdidas El secreto es aprender de ellos De una chica A seguir adelante y nunca rendirse Soledad bautista y lincha Con sagradas de chumbivircas ¿Por qué lo pediste? Aquí está El poderío musical del conjunto Entre pieblas de quiñota chumbivircas Estilo propio ¡Góselo! 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 ¡Gracias!